¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Gator y bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayStation 4. Esto va a ser un vídeo muy muy corto en el que simplemente os voy a enseñar a cómo poder acelerar las instalaciones de vuestros videojuegos, ¿vale? Antes que nada deciros que este método solamente va a servir para videojuegos 100% campaña y que tengáis en disco, ¿vale? Como por ejemplo este que tenéis el conector del disco. Cualquier videojuego que sea campaña offline, ¿vale? Y con disco podéis aplicar este truco. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser súper sencillo. Una vez que estemos en la PlayStation 4 y antes de poner el disco del videojuego en la consola, tenemos que hacer esto. Venimos aquí, vamos a ajustes y en ajustes vamos a Red. Vamos a Red. Y en Red tenemos que quitar la opción que dice Conectarse a Internet. Y sí, este es un truco muy muy viejo. Yo lo hacía en su día en PlayStation 3 y es un truco que nos permite jugar a cualquier videojuego campaña de forma casi instantánea y con su versión solamente 1.0. Porque aquí está la clave del asunto. Con este truco vamos a jugar sin actualizar el videojuego. Simplemente metemos el disco, se instala un par de cosas en la consola y jugamos directamente. Ahora os voy a enseñar con el God of War. El God of War que lo voy a meter en la consola para que veáis que lo puedo hacer de esta manera. Venimos aquí, lo metemos directamente. Como siempre hacemos, pero después de haber quitado el internet. Vamos a ver qué dice la PlayStation 4. Aquí, como podemos ver, ha reconocido ya el CD. Y si pulsamos encima, como podéis ver, solamente tiene que estar en la consola 9 GB y va a tardar unos 8 minutos. Como podéis ver, es muy poco y podremos jugar solamente en su versión 1.0. Este truco sobre todo está enfocado para la gente que tenéis un internet muy, muy lento. Pues con este truco, cualquier videojuego que os compréis campaña, ya sea un Assassin's Creed, un Uncharted, un God of War, lo vais a poder meter en la consola y jugar casi directamente. Ahora cuando llegue hacia el final, lo volveré a poner en el vídeo para que veáis que podéis entrar al juego de forma totalmente normal y jugar a él. Ahí como podéis ver, está a punto de acabar ya la instalación. Y como podéis ver directamente, la PlayStation 4 no es lanza. Así de fácil y sencillo. Como podéis ver, es un truco que no falla. Siempre que tengáis un videojuego offline, una Assassin's Creed, cualquier tipo de videojuego o campaña lo vais a poder jugar con este truco. Así que si no os ha gustado, les habéis dado un buen like. Ponedme en comentarios si queréis que suba más tips así cortitos de Xbox One o PlayStation 4 y adiós y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!